Un Paz 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 Jessy Santiago, a quien corresponda. 30 años de dar voz, a quien más lo necesita. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de A Quien Corresponda. El día de hoy damos inicio con esta historia, la historia de Abigail Vázquez y de sus vecinos. Inconformes con esta situación generada, como ellos dicen, por el INVI. Están enojados por el acuerdo que tenían de ser ellos los primeros compradores de esta unidad habitacional. Hicieron, bueno, pues este paro en las instalaciones y todo terminó en un fuerte accidente. Ellos están solicitando claridad a las autoridades y, por supuesto, toda la atención de Anselmo Peña Collazo, director general del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, al igual que por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. A quien corresponda, también trataremos de hablar a las oficinas de Teresa Monroy Ramírez. Ella es directora general del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México para brindarle el apoyo por todas las autoridades posibles a estos vecinos que denuncian en este momento. Y bueno, pues vamos a pasar con más historias reales. A lo largo de estos días le hemos estado platicando del significado del nuevo etiquetado en los alimentos. Hoy toca hablar acerca de los efectos que podría causar el exceso de grasas saturadas y grasas trans a su salud. ¿Usted las conoce? ¿Sabe cuál es la diferencia entre ellas? Bueno, pues preste atención a lo que preparó mi compañera Estrella Rodríguez. Uno de los sellos que encontramos sobre los empaques de productos y que las personas menos entienden es el de exceso de grasas y exceso grasas trans. Entonces, ¿qué son y para qué sirven? Las grasas saturadas son las que principalmente vamos a encontrar en los alimentos de origen animal. Por ejemplo, las mantequillas, las mantecas, las carnes con un poquito más de grasa. La grasa trans recibe su nombre de justamente su estructura química. Estas pueden ser como de dos orígenes. Las grasas trans realizadas mediante un proceso industrial, o sea, por ejemplo, cuando se hace galletitas, patitas fritas y demás, las grasas pierden su estructura y toman esta llamada trans. O bien, también de los animales, pero eso es un proceso bacteriano. Es común encontrar estas sustancias en productos que consumimos diariamente. Sobre todo se puede ver, por ejemplo, en galletas, en dulces. Las grasas trans son las peores porque realmente no tienen ninguna función en el cuerpo. O sea, al contrario, aumenta el riesgo de muerte en 34%. Pueden provocar que se aumente el colesterol en sangre, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, o sea, todo lo relacionado con el corazón, y aumentar la presión arterial. Aunque uno de cada cuatro mexicanos padece de hipertensión arterial, la población desconoce sus graves consecuencias. Nuestras arterias podremos compararlo como unas mangueritas, ¿no? ¿Qué pasa cuando la manguera tiene como alguna piedrita o algo que lo excluya? El agua no va a pasar, ¿no? Entonces, en las arterias, justo cuando está esta acumulación de grasas y células, en los tejidos, se va a ir formando una placa. Entonces, ahí el flujo de la sangre no va a ser correcto, ¿no? Esto a la vez puede provocar, pues obviamente, que lleguemos a un infarto o un accidente cerebrovascular, teniendo consecuencias igual mortales o incluso a nivel de agua, habla de movimiento, parálisis. Ahora que ya conoce esta información, considérela en su próxima compra y en sus hábitos alimenticios. Para quien corresponda, Estrella Rodríguez. Pues gracias, Estrella, le hicimos la tarea que nos la hizo, explicándole a la gente, antes de poner un etiquetado, de qué se trata, para que quien consuma sepa qué significan esas etiquetas negras. Y un consejo a quien las lanzó así tan rápido. Cuando las cosas no se explican, se vuelven invisibles. Es una cuestión básica de merca, ¿no? Si hay una etiqueta que tú no entiendes en un producto, el primer día te llama la atención, para el segundo, ¿no? Y para el tercer día, como nadie me lo explicó, pues venga que me lo como. Así más o menos va eso. Pero bueno, puede suceder. Ahí está. Mil, 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 gracias. Gracias, Estrella. Me gustó esto porque había que explicar a la gente más sobre ello. Más sobre ello. Pero bueno, vámonos. A ver, usted qué está haciendo por México, usted qué está haciendo por el país, qué está haciendo por Estados Unidos, por Canadá, por Sudamérica, por Europa. Hay gente que de repente dijo, ¿y si unimos a todos? Ya está. En los últimos meses, la pandemia por COVID-19 ha afectado a cientos de empresas. Miles de familias han quedado sin ingresos. Tal es el caso de los trabajadores de la música y el espectáculo, los que están en el escenario y aquellos que están detrás de él. Por eso, Fundación Hermes Music lanza la iniciativa We Never Give Up, destinada a apoyarlos en los momentos que más lo necesita. Pues la iniciativa We Never Give Up empieza por medio de una canción que creó el señor Alberto Kramerman, quien es el fundador, tal cual de Fundación Hermes Music. Se trata de apoyar a toda la gente, a todos los músicos y a todas las personas que están tanto detrás del escenario como al frente del escenario, que han hecho posible para nosotros disfrutar a lo largo de los años la música. Y en estos momentos, pues creo que es hora de darles de regreso un poco de tanto que nos han dado a través de una canción que nos apoya para recaudar fondos, para poder entregar despensas y apoyar de diferentes maneras. Nos dimos cita en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en una de las sucursales de Hermes Music, para acompañar a la cantante Flora Margo en la entrega de despensas a músicos urbanos, quienes también recibieron tarjetas de regalo de la tienda. O sea, el día de hoy regalamos despensas, instrumentos, regalamos esperanza, alegría y fe. Y entonces, este movimiento es único. No se ha hecho. Es la primera vez que vamos a hacer esto y esperamos todo el apoyo de la gente. Y sobre todo, el lema es Nunca te rindas. We never give up. Gracias a esta iniciativa, es como la música no dejará de sonar. Es un aliento. Gracias a esto, ahorita vamos a comer. Y también el apoyo que me dieron sobre la bocina. Muchas gracias a todo el personal que haya sido cómplice para esto. Muchas gracias a Hermes Music. Por supuesto, agradecimientos al señor Alberto Kremerman, a la fundación, a Flor y a todos los que hacen posible todo este proyecto. Alexis Solárez, a quien corresponda 30 años de historias reales y soluciones reales. A veces parece que llega el final Que no hay soluciones, que todo está mal Pero si luchamos, todo pasará Con fe y esperanza podemos triunfar Todos juntos, si estamos unidos El buen tiempo nuevamente vendrá All together, somos invencibles All together now We never give up We never give up Todos venceremos Yeah, we never give up We never give up We never give up We never give up Ah, Calli. Es que no me esperaba aparecer yo en eso. Alberto Kremerman, presidente de Hermes Music y Hermes Music Foundation. Gracias, gracias, Marito Perches. Un abrazo a ambos. Sí me pidieron que grabara Pero la verdad es que cuando uno no canta O sea, y lo sacan aquí No, 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 no Espero, este... ¿Cómo, Alberto? Yo jalo contigo en todas las campañas Que nos habíamos aventado Pero cómo me pones a cantar Pero bueno, ya estamos La cara de calle ahorita de Ah, caramba, está cantando Pero bueno, pues sí Sí, sí, sí Mira, con Alberto Es un hombre que siempre está viendo Qué más hace por los demás Y le voy a platicar Una anécdota de él Que disfruto mucho de Alberto De... Mira, me están dirigiendo el logo Ahí está, hecho Muy bien Bueno Que un día Fue a revisar a todos los huicholes Que estaban pegando piecitas Y empezó a platicar con la señora Se la andaba aquí en México Él es de nacimiento argentino Americano Y muy, 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 muy Muy mexicano también Y de repente les decía Pero por qué le cuesta tanto trabajo A la señora Y les decía Es que ya no veo Porque se acaba uno la vista Pegando las chaquiritas estas Y un día Antes de venir para México Alberto se fue a... A comprar anteojos De esos que vienen en tubito Con una sola graduación Y agarrasó en los supermercados Y las farmacias Una cantidad de lentes tremendo Y cuando llegó al aeropuerto De la Ciudad de México Con todo su cargamento Pues lo primero que piensa la aduana Es contrabande a lentes Este cuate, ¿no? Ya ubicaron qué hacía Y cómo lo hacía Y rápidamente detectaron Que era Alberto Kremmerman Y se dedicó A persona que no necesitaba Entregar lentes ¿Le queda bien ese? No Revese este Ah, ya veo Perfecto Para que se siga trabajando Con ese gusto Y me impresiona Porque Pues de nacimiento No es mexicano Pero ama a México Con una locura tremenda Y a los huicholes Los puso a trabajar Para que hicieran las guitarras Y las forraran Todos los instrumentos De chaquiras Y presentarla Por todo el mundo Hay una exposición Que hemos tenido aquí En Juguetón Y está recorriendo Es un integrante Que va recorriendo el mundo Con el arte huichón Y todo empezó Cuando detectó Que no veían bien Y el amor que tiene por ellos Alberto Mil gracias Este Te lo grabé con mucho cariño Pero la verdad Lo grabé pensando Y imaginando Que nunca entraría al video Y menos con estos monstruos De la canción Pero ya que estoy en los coros Ya puedo presumir Que estuve en un video musical Que no se note mucho La cantada Pero bueno ¿Qué hacemos? Gracias Muy amable Gracias Muy gentiles Y le doy la más cordial bienvenida Rafael Bernardo Carmona Paredes Coordinador General Del Sistema de Aguas De la Ciudad de México ¿Cómo estás? Muy bien Jorge Muchísimas gracias Por esta invitación Esta es tu casa Te doy la más cordial bienvenida Y gracias por hacer Tanta invitación Traemos la distancia necesaria Que se requiere Pues está marcado El escritorio para esto Tú y yo hemos salido De COVID Así es Y yo te tengo Que es un ofrecimiento Si te quieres quitar El cubrebocas Adelante Si lo quieres Lo hacemos así Estás en tu casa Y como te sientas Muy cómodo Si se oye bien Si no interfiere Entonces podría quedarme Los ingenieros de Azteca Ya se han capacitado Para sacar el sonido Con cubrebocas Bueno ¿Cómo estás? Bien Bien Afortunadamente Oye Pues esperábamos Más lluvias en la ciudad No hubo las que esperábamos Las lluvias no fueron Tan generosas Como en otras temporadas Pero esto es un ciclo Son ciclos Hay años buenos Años malos Y el agua Hay que administrarla ahora ¿No? Ha bajado mucho El flujo De la llegada de agua Las casas Y demás Son ciclos Si no son ciclos Son variaciones propias De cada uno De los ciclos De lluvia Que tenemos En el centro del país En realidad A nosotros Nosotros esperábamos Más lluvias En la cuenca del Cuchamala Más que en la ciudad de México ¿Por qué en la cuenca del Cuchamala? Porque ahí se carga todo ¿No? Porque ahí es donde tenemos Uno de los almacenamientos Más importantes Para el agua Que recibimos En el valle de México La recibimos Para la ciudad Y la recibimos también Para los municipios Conurbados Del Estado de México Sí, fíjate que La cantidad de agua Almacenada En este momento Está por Debajo De el promedio De los noviembres De los años anteriores Por lo menos De los 20 años anteriores Es el promedio 20 años anteriores O sea Estás hablando de algo Que podríamos calificarlo Como atípico Cuando ya tienes 20 años Con una cantidad de agua Que te va llegando De repente Este está abajo Del promedio De 20 años Está abajo del promedio No tanto atípico Porque ya se ha presentado En estos 20 años Ya se ha presentado En otros años Recuerdo El 2008 El 2009 Como años Muy escasos De lluvias En la cuenca De Icutzamala En donde También hubo La necesidad De hacer restricciones En la extracción Del agua De esas presas Sobre todo Para garantizar Que tendremos agua Para los meses secos Recordemos que Las próximas lluvias Las esperamos Para el final de abril El mes de mayo Claro Que son las fechas Normales Habitualmente Las esperaríamos Para las lluvias de mayo Empezaría en mayo Entonces lo que tenemos En agua Lo tienes que administrar Lo que va a ser Noviembre, diciembre, enero Febrero, marzo Abril Y para prepararnos Para mayo A que lleguen las próximas lluvias Con la esperanza De que vuelva a llover Con generosidad Sí, claro Y bueno Son meses especiales Porque lo seco del ambiente Invita a hacer Más uso del agua Y eso Tenemos que regularlo bien Regularlo Como ciudadanos Nosotros mismos Debemos Poner Mucha atención En la forma En la que utilizamos El agua ¿Qué debemos hacer? Bueno Pensar Que el agua potable Debe utilizarse Principalmente Para preparar alimentos Para nuestra higiene personal Para la limpieza De ciertas partes De la casa Pero no para lavar los coches Los carros Puede uno ir Al servicio En donde se utilice Agua tratada Para lavar los coches Agua tratada Y ocupan Mucho menos De lo que ocuparía Un inexperto El que ya sabe Ocupa una cubetita El que sabe hacerlo bien Con una cubetita Y he presentado aquí Denuncias serias Rafa Que son los que barren Las banquetas Con la manguera Que barren Con las Mira los ojos que pones O sea ¿Sabes de qué? Que estoy hablando ¿Cómo se atreve usted A barrer su banqueta Con agua? No, no, no Saque una escoba Flojito O sea ¿Cómo con agua? Y ahí los ves Fíjate Jorge Que son esos detalles Que como ciudadanos Debemos tomar en cuenta Para tener El mejor uso posible Del agua potable Que disponemos Para nuestra ciudad Para convivir Con todos Nuestros conciudadanos No somos solos Vivimos en sociedad ¿Sabes que a veces Llego a pensar Rafa Que pasa Que es como Un egoísmo Humano Natural ¿Qué puede hacer Si es poquito Lo que estoy gastando? No, pero es que no eres tú Hay muchos que piensan Igual que tú Y varios millones Que dicen Son poquitos No, en poquitos Hacemos varias presas Ese es uno de los problemas Serios Te tengo una pregunta En esto La pandemia ha cambiado El consumo de agua En la ciudad Que es lo que tú Atiendes directamente ¿Ha habido un cambio En el uso Y del tratamiento Del agua Que manejamos los humanos? Ha habido Un cambio Sobre todo En 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 La sensación De Tener Que pedir más agua A través de pipas Porque son Aquellas zonas Más difíciles En términos de acceso Del agua A donde hemos tenido Que llegar A través de las pipas En general La La población Se ha portado bien Haciendo un uso Adecuado del agua Con respecto a otros años Esta temporada De pandemia Cuarentena Que hemos estado viviendo Has visto que Abajó el consumo de agua Se incrementó ¿Qué ha sucedido con el agua? Hemos tenido Hemos tenido Que recibir más agua Del sistema Kutzamala Asociado ¿Hay mayor solicitud De la gente? Nosotros Hemos solicitado Más agua Al sistema Kutzamala Para poder atender El consumo Que se ha presentado En la ciudad Lo hemos llevado Razonablemente Muy bien Pero ahora Las condiciones Naturales Nos están obligando A decir Cuidado Maneja En forma Mucho más racional Mucho más consciente El agua Que tienes en las presas No lo hacemos solos Obviamente Esto se hace En coordinación Con la Comisión Nacional del agua La Comisión Nacional del agua Es la responsable Del manejo De las presas Un comentario Para ti Para todos Los que trabajan En el agua Fíjate que la gente No sabe cómo llega El agua A tu casa Y así por un tubo No, no, no Pero espérame tantito Hay zonas muy altas Que por la física Nunca llegaría Necesitan bombeos Especiales Y las presas Cuando se abren Y dejan salir El agua al tubo Para que tratemos De entenderlo así No tiene tanta fuerza Como para llegar A ciertas colonias Por eso hay colonias Que sufren mucho más La carencia de agua Porque llega A poca presión Y no la puede subir Son motores Bombas Que van subiendo El agua Hemos perdido Conciencia de eso Hoy que no me llega El agua Yo tengo chambito Oye Rafael ¿Qué pasó con el agua? Maestro ¿Qué pasó? ¿Por qué no llega el agua? Si todos los días llega Por tú Hemos perdido Conciencia de los ciudadanos Nos hemos vuelto Una vida tan rápida Que te podría apostar Y te gano Si vas en contra Que la gente No tiene ni idea Ni la más remota idea De cómo un vaso de agua Del Cusamala Llega a mi casa A mi mano Para beber No tenemos Ni la más remota idea Es cierto Tenemos poco tiempo De hacer conciencia Y de reflexionar Sobre Los esfuerzos Que se hacen Para que las personas Tengamos Como ciudadanos Agua En nuestra casa Que podamos disponer De ella Es muy cierto Lo que dices Las partes altas Son las que nos cuestan Más trabajo El agua tiene que ir Y hay que subirla con bombas El agua tiene que ir impulsada Por esos equipos Eléctricos mecánicos Que son las motobombas Que usamos Para llevar el agua A la parte alta De las montañas ¿Tú sabes Cuál es el desnivel promedio Entre la parte alta De las montañas Y la zona Plana de la ciudad? Lo tengo Pero debe ser Entre 250 y 300 metros Pero no lo ves Porque caminando No se nota esto Claro No se nota Porque bueno Cuando uno sube a las montañas En el coche Pues bueno Uno siente que el coche Hace más esfuerzo Pero no lo caminas Y el agua requiere de potencia Pues ojalá que la Comisión Nacional del Agua Tú y todos tus colegas en esto Hicieran en serio Una conciencia especial Para hacernos conciencia a nosotros Y volvernos a repetir Porque esto ha sucedido A la historia del nacimiento de México Y te voy a poner un ejemplo De un área distinta El Infonavit El Infonavit ya da por hecho Que todo el mundo entiende Para hacer el Infonavit ¿Estás de acuerdo? El seguro social Sí Pregúntale a los jóvenes Recién contratados Y te van a decir Cositas así ¿Por qué Adamos Poncho? Que todo el mundo lo sabe El agua es igual Igualito Igual Y yo creo que mucho De la conciencia de aquel Que barre con manguera Es que no entiende No entiende ¿Qué broncón es llevarte Un vaso de agua a tu casa? Es un tema para mí Preocupante Porque cuando la gente Nos habla y dice Tal colonia no tiene agua Pues yo lo reporto a tu oficina Si es dentro de tu área O a los diferentes estados Donde lo reportas Que hay Y de repente te enteras Que la colonia tiene Una altura muy especial Que no tienes fuerza En el agua ahora Porque hay poca agua La estás dosificando Pero no alcanzamos a captarlo Yo creo que una campaña De esas valdría la pena Efectivamente 100% Para volver a entender Sí, claro que sí Podemos empezar así Rápidamente diciendo Mil metros de desnivel Tiene el bombeo Del sistema Kutzamala Mil metros A ver Explícamelo en humano No hables como ingenieros Y cosas así Mil metros es Aquí está Kutzamala Aquí está la ciudad Mil metros O es al revés Al revés O sea tú tienes que subirlo Del pozo Me lo tienes que subir Hasta mil metros De la ciudad A mil metros Para que llegue el agua Del sistema Kutzamala A el Valle de México Fíjate qué dato O sea No, no, no Pero Y decimos Y nuestros pozos Bueno, nuestros pozos Están perforados A 350 metros De profundidad Y allá sacamos el agua Y los pozos Que estamos reponiendo Porque los otros Ya salieron De su vida útil Los hacemos más profundos Para tener Mejor calidad del agua Para evitar Tantos daños Por hundimientos Del suelo Y entonces Nos estamos yendo A 450 o 500 metros De profundidad Por una o por otra Esto es complicado ¿Sabes qué, Rafael? Creo que Vamos a una cosa Oscar Hay que preparar Un reportaje de esto Con todo gusto Y yo lo nombraría ¿Cómo llega un vaso El floor manager? Nada más Dime una cosa Este, Rafa Se avecina una época Donde vas a restringir El agua La petición de la gente Habrá una reducción Habrá una reducción Si es una lógica Y entonces Lo que se distribuye Es una reducción Pero el sistema Kutzamala No es nuestra única Fuente de abastecimiento De agua Tenemos muchísimos pozos En la ciudad Otros tantos Fuera de la ciudad En el sistema Lerma Que operamos Como sistema de agua No, pero Nuestro coco se llama Kutzamala Es el que siempre Nos enteramos Por las noticias Ese es nuestro coco Es el grande Es como Como el hermano Grandote Pero no es el que Nos entrega más agua Obtenemos del acuífero Obtenemos del acuífero Tres cuartas partes Del agua Que consumimos En la ciudad ¿Sabes qué, Rafa? Confirmado Samia, Organízate Tenemos que ver eso Una cuarta parte La recibimos del Kutzamala Pero es el más famoso Es el más famoso Y de ahí vamos a tener Una reducción Claro que tenemos Que ser cuidadosos Pero tenemos que aprender A ser cuidadosos En el uso del agua Por siempre No por esta condición No, no, no Pero por eso Hay que hacerle entender A la gente Un vaso de agua Que usted tiene en mano Y se lo toma Como llegó a su casa Es un bronco Rafa, un hasta luego Nada más Espérame, no, no, no Tú eres tema Un hasta luego Y nos hace esta nota Muy explicada a la gente Muy didáctica Para que entendamos Todo lo que cuesta Un vaso de agua ¿Te parece bien? Me parece muy bien Te pido un minuto Para recordarle A toda nuestra ciudadanía Que 13 de las 16 alcaldías Reciben agua del sistema Kutzamala ¿El famoso? Tres no Milpaltas, Xochimilco Sí La Magdalena Contreras La Gustavo Amadero ¿Sí? Hay zonas más favorecidas Porque el sistema Kutzamala Entra por las montañas Del poniente Son las que están más cerca Hay zonas menos favorecidas Simplemente porque están más lejos Tlalpan es uno de los casos difíciles Porque está al final Del conducto que permite distribuir el agua del sistema Kutzamala Pero para Tlalpan Como para todas las otras alcaldías Tenemos dispuesto un programa de reforzamiento de entrega de agua en pipas Para las zonas altas En especial Tendremos 45 pipas adicionales para la ciudad Gratuitas Adicionales De un programa que inició en marzo del 2020 Por instrucción de la doctora Claudia Sheinbaum Este programa de reforzamiento de la entrega de agua en pipas para toda la ciudad Lo vamos a reforzar con 45 pipas más Llegaremos a tener 500 Déjame decírtelo así Llegaremos a tener 545 pipas Contabilizando las que se tienen en las alcaldías No son pipas manejadas Operadas exclusivamente por el sistema de agua Ok De estas Por ejemplo Tlalpan recibirá 5 más de las que ya teníamos Gratuitos el servicio Es un servicio Claro Es un servicio gratuito Y en especial para Tlalpan Porque es una de las zonas difíciles Seguiremos operando los 88 pozos Que abastecen de agua a esta alcaldía Recientemente en octubre inauguramos un rebombeo En la zona de Cuicuilco Para enviar agua a la parte de San Pedro Marti De San Andrés Totolpepec Y entonces El aviso está dado El aviso y con el aviso ya no hay sorpresas Y en esta ocasión En lo que resta del año La reducción del agua será Los martes Los sábados y los primeros días del domingo Ya en enero con una condición diferente En los sistemas de bombeo del Cuchamala La reducción será uniforme todos los días Lo cual nos permitirá tener mejor manejo del agua Y menos efectos repartidos en pocos días de la semana De esta pequeña reducción Te lo agradezco mucho Rafael Y un hasta luego nada más Porque eres tema Y me gustaría esa pieza hacerla Para explicarle a la gente ¿Te parece? Jorge pues no me queda más que agradecer Este espacio de información No, no, no Espérate No agradezcas que te voy a sacar mucho más gusto Nos falta todavía mucho Bueno, yo puedo decir que nosotros tendremos que aprovechar más Estos espacios informativos Para llegar a la Para llegar con información de primera mano A toda la población Y que entonces podamos dejar en la población La información completa Te lo agradezco mucho Para que podamos obtener la respuesta que necesitamos Todos usar el agua en forma cuidadosa Pues mi gracias Rafa Creo que el aviso está dado Y ya con el aviso Si usted desperdicia Pues venga Que tiene un problemón Rafael Bernardo Carmona Para el Descoordinado General del Sistema de Aguas De la Ciudad de México Y le vamos a preparar esa pieza Para que entendamos Como tarde en llegar un vaso de agua Callita Hoy nos unimos todos Para erradicar la violencia Contra las mujeres Vean la siguiente información Que preparó mi compañero Darwin Tellez El 25 de cada mes Se conmemora a nivel mundial El Día Naranja Una fecha para actuar Generar conciencia Y prevenir la violencia Contra las mujeres y las niñas En Latinoamérica Esta fecha se conmemora Desde 1981 En honor a tres hermanas dominicanas Asesinadas el 25 de noviembre de 1960 Por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo Del quien eran opositoras Sin embargo El Día Internacional Para la Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres Fue decretado oficialmente Por la ONU En 1999 Actualmente Este movimiento Busca hacer visible Los diferentes tipos de violencia A los que se ven expuestas Las mujeres alrededor del planeta Por lo que no solo se celebra Cada 25 de noviembre Sino cada 25 de mes Con el denominado Día Naranja Que busca movilizar La opinión pública Y a los gobiernos Para emprender acciones concretas Para fomentar la no violencia La elección del color naranja Responde a que este Representa el futuro brillante Y optimista De las mujeres y las niñas Cada año 64 mil mujeres y niñas Son asesinadas en el mundo 14 de los 25 países Con mayor número de feminicidios En el mundo Están en América Latina Y el Caribe En México 9 mujeres son asesinadas al día 43.9% De las mujeres en México Ha enfrentado agresiones Del esposo O de su pareja actual De acuerdo con Naciones Unidas Hasta la fecha Solo dos de cada tres países Han prohibido la violencia doméstica Mientras que en 37 estados Todavía no se juzga A los violadores Si están casados Más allá de las cifras Y de la invitación A pintar nuestro mundo de naranja El Día Internacional Para la Erradicación De la Violencia Contra las Mujeres Es un llamado A que nunca más Una mujer o una niña Se vea sometida Al yugo del maltrato Darwin Telles A quien corresponda ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! Felicitas a la mañana Hoy que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer de a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y los hombres también ¡Cántenle, venga! En la fila del bautismo Cantaron los ruiseñores ¡Abracitos! ¡Almero dice! Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio ¡Levántate de mañana! ¡Mirate y amaneció! ¡Eso! ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños, señor Garralda! ¡Oh! 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 Hasta el micrófono se emocionó No saben cómo agradezco su presencia Hoy la verdad pensé Que Oscar iba a entender La instrucción de la sana distancia Y que todo iba a ser digital Pero Oscar va a tener una plática Con su jefe acabando este espacio Cuando yo dé el puñetazo Él y yo platicaremos Pero eso no quita que les agradezca En serio, de corazón Cintia, gracias Gracias, te lo agradezco mucho Gracias, chavos muy amables Gracias, en serio Y gracias al equipo Habitualmente Oscar siempre tiene la puntada De meter una cantidad de gente bárbara aquí Y hoy por la sana distancia Pues no Nada más tengo quienes representan Algunas de las áreas La verdad es que no metimos sin permiso Señor Garralda Porque no podíamos dejar pasar esta oportunidad De venir a felicitarlo Y decir gracias por tanto Por todo lo que nos da A TV Azteca A toda la familia azteca Pero sobre todo a México Todo lo que ha hecho por tantas familias Por tantas personas Que de verdad Tenemos que agradecer este día Y su vida Y gracias, chaparrita Te lo agradezco mucho Mi querida Cintia Es una amiga desde hace muchos, muchos años A esta niña la conocí Siendo alumna de la academia Fui a dar una plática a la academia Y ahí me hizo algunas preguntas y cuestionamientos Era una escuincla Es una mujer guapérrima Esa es ¿Mandé? Todavía, todavía Es una escuincla Pero no deja ser una mujer guapérrima Y todo Como ha crecido en el terreno profesional Y mi tocayo En los mejores eventos siempre está metido Muchas gracias Como siempre Es un placer Hoy pensé honradamente Dije Hoy se voy a extrañar a mi tocayo A Jorge Guerrero Y a todo el equipo Muchas gracias Gracias Salo Gracias Samia Gracias Calli Rubén Oscar Aquí en este paquete de gente Oscar Pásate allá Que ya después nos comeremos un pollo A esos que ve aquí Son de la gente Con la que he colaborado Desde hace muchos, muchos años Son el equipo base Ahí está Oscar Samia Salomé Rubén Chibi Son mi equipo base Desde hace muchos años Y gracias a todos ustedes Por estos años Y felicitaciones Si se chivea uno Y hablar de 30 años En un programa de televisión Hoy es extraño Porque hoy Lo siento Así es la cosa Se conforman las generaciones Con 4 mil twitters Este 25 mil likes Y todo es feliz No, 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 no Y una presunción Que nadie me podrá quitar Nunca de corazón Es que recorriendo La república mexicana Me hago un regalo A mí mismo Cuando estrecho manos De gente que me cuente historias Lo tuvimos algo que ver En su vida Y eso No creo que le pase a muchos Y a los políticos Recorrer toda la república No es para ir haciendo así Recorrer la república Es para estrechar manos Y escuchar a la gente Y lo más sabroso de eso Es cuando uno te dice Gracias porque cuando necesité A mí me echó la mano La masa ahí de calentón Digo yo Gracias Salo Pero mi Iván Cosés ¿Cuánto te quiero? Es la única que Que cuando le he pedido Cosas extrañas al aire Y le digo ¿Se me pasaron las cucharadas Salo? No señor ¿Quiere el piano? ¿De cola o de pared? ¡Órale! Calli, gracias por estar aquí Nada más venía 15 días Desde Mazatlán Esta niña Vengo a hacer un juguetón Y me regreso Mira la tiene aquí Ya no sé cuántos años Pero bueno Chibi, gracias por tantas Y tantas aventuras Que hemos jugado tú y yo Rubén Mi jefe, reporteros Y amigo, gracias Gracias, Samia Una de las mujeres Con el reto más grande Samia, necesito hablar Con Perengano ¿A qué hora? De esas personas imposibles Y está en la línea Gracias, muy amables Gracias a todos ustedes Y a los que representan Que atrás de ustedes Hay mucho equipo Les agradezco Que me juntan varios festejos Que es el de la Lotería Nacional Que es los 30 años de programa Que es el cumpleaños Hombre que ha festejado Y en este año Que no existe El 2020 Pero bueno Nos vamos Nos vamos Mi gracias ¡Otra! 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 ¡Felicidades! ¡Fácil abuelito! ¡Felicidades, señora Ronda! ¡Bien! ¡Felicidades, señora Ronda! ¡Felicidades, señora Ronda! ¡Felicidades, señora Ronda! ¡Felicidades, señora Ronda! ¡Felicidades, señora Ronda!